Debido al rendimiento de la malaria en el campo de Marte, los trabajos de restauración y pieza en Santa María del Pueblo han sido temporalmente suspendidos. El obispo solicita a los peregrinos que eviten la zona en lo posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Detente! ¡Le conozco! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Se está escapando! ¡Suscríbete! 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 César la usará como pieza maestra de su ejército. Sus fuerzas se preparan para atacar por sorpresa a Sicilia. Detendremos ese asalto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendremos que abrir esa puerta. Encontraré el modo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a bajar el puente. Voy a bajar el puente. ¡Pues cómo no! ¡Ahora! ¡Parnier! 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 Buen disparo Espero que no se desmarone ¡Ahora! ¡Cantado! 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 ¡Destroza al ejército de César! ¡Cantado! 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 Ezio, dicen que todos mis inventos han sido destruidos. Pero al menos he podido trabajar en algo solo para ti. ¿Qué es esto? Un ingenio con el que aterrizar desde gran altura. Más simple que mi máquina voladora. Y puedes portarlo contigo. Gracias, Leonardo. ¡Cantado!